¡Arriba! ¡Opa! Azulita mami, azulita mami Azulita mami, azulita mami Cuando yo te apriete a ti Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente frenesí Azulita mami, azulita mami Azulita mami, azulita mami Azulita en tu cintura Tú tienes mami al andar Que me causa sabrosura Y me suele trastornar Azulita mami, azulita mami Ay, azulita Azulita mami, azulita mami Pero dame un poquitico Y no me hagas sufrir Azulita mami, azulita mami Ay, azulita en tu cintura Azulita mami, azulita mami Después de Puerto Rico Lo traigo para ti Azulita mami, azulita mami Azulita en tu cintura Azulita mami, azulita mami Amocito tú me das Mi cariñito pa' mí Azulita mami, azulita pa' ti Y toda la vida contigo Me siento feliz Azulita mami, azulita pa' ti Azulita mamita, azulita pa' ti Azulita mami, azulita pa' ti Tú sabes que de negro se muere De corazón por ti Azulita mami, azulita pa' ti Uepa Uepa, uepa, guapela Como ustedes, papo, luca Azulita mami, azulita pa' ti Azulita mami, azulita pa' ti Azulita mami, azulita pa' ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video